El Lesómer González tiene 59 años y vive solo en Caracas. Hace más de un mes se contagió de COVID-19, pero para ese entonces no era consciente. Su vida fue salvada por un grupo de paramédicos voluntarios que dejaron de atender a accidentes viales para prestar ayuda a pacientes con el virus en medio del colapso hospitalario. Ángeles de la vía que me venían a tratar sin ningún compromiso, totalmente gratis. Se les conoce como Ángeles de las vías. Son 25 voluntarios de distintas profesiones, incluidos médicos y enfermeros, que en los últimos dos meses se han dedicado a prestar apoyo a las personas de bajos recursos o que se encuentran solas en el país y que presentan síntomas de COVID-19, cuyos casos se vienen incrementando desde finales de febrero. El sistema de salud venezolano no solamente está al tope de su capacidad por los contagios del virus, sino que enfrenta desde hace años una severa crisis por escasez de material, medicamentos y personal. La debilidad del sistema es palpable cuando los médicos les piden a sus pacientes que ellos consigan los insumos para poder ser atendidos. Por esta situación, los Ángeles de las vías decidieron dar un golpe de timón y prestar atención a quienes lo necesiten en sus hogares, siempre y cuando las condiciones o síntomas así lo permitan, pues como lo reconoció el presidente de la ONG, Jonathan Quantip, ellos mismos han colapsado en la atención. Se me parte el alma decírtelo, pero sí, se nos desbordaron las redes sociales, se nos desbordaron el teléfono, no paraba de sonar y no teníamos capacidad, o sea, tú no sabes cuántas veces le tuve que decir a la gente, mira, no puedo, no podemos atenderlo. La situación ahora es manejable. El trabajo ha disminuido, pese a que la cifra de contagios diarios sigue cerca de los 1.000, según datos oficiales. El equipo de paramédicos prestó durante marzo 51 atenciones en hogares y hasta el pasado 22 de abril llevaban 156.